Hola, hola, qué gran gusto saludarte en este espacio que para mí es un gran regalo que nos estamos dando porque es invertir en nuestro bienestar, invertir en la vida que queremos crear. Entonces recibo una gran bienvenida y unas grandes gracias por estar acá y por ese voto de confianza. Fíjate que una de las cosas que a mí más me mortificaba, me drenaba, me arruinaba mi calidad de vida era el haber desarrollado la costumbre de sentirme muy pequeña ante las circunstancias de la vida. Sentir que la vida era difícil, que era compleja, era como esperar en qué momento algo iba a salir mal porque algo definitivamente iba a salir mal y que siempre estuviera en la línea del si yo iba a ser capaz o no de manejar las cosas, si yo iba a sobrevivir las cosas. Y creo que en mi caso fue algo extremo debido también a, como te he compartido y si esta es la primera vez que nos acompañas pues ya te enterarás de mi historia, el haber sufrido por tantos años de depresión crónica, el sentir, wow, yo me siento mal incluso cuando no pasa nada, cómo me voy a sentir entonces cuando algo verdaderamente complicado o grave pase. Entonces ese tema de desarrollar ese miedo ante la vida se vuelve algo supremamente drenante porque tú estás esperando en qué momento algo va a colapsar. Y una de las cosas que yo desconocía totalmente era qué era lo que generaba el que yo me sintiera así porque yo me había acostumbrado simplemente a culparme, hay algo mal en mí, yo debería ser mejor, yo no debería pensar tan negativamente, no debería ser tan fatalista y ahí me quedaba en círculos. Cuando empiezo a darme cuenta con este despertar a través del coaching de transformación de, ah, ok, no son las circunstancias lo que yo estoy experimentando en este momento, el desatar la circunstancia de mi experiencia de ello fue muy liberador, aunque también fue muy retante, porque volví a la conversación a, entonces yo soy el problema, porque yo estoy viviendo las cosas de esta y otra manera. Entonces por un lado era, ok, hay esperanza porque cuando está atado nuestra experiencia a la circunstancia, cuando decimos es que es la circunstancia la que me causa esto, pues siempre vamos a estar sumisos, siempre vamos a ser esclavos de lo que nos pase, de las situaciones, de los eventos, de los demás. Entonces el poder ver que nuestra realidad no es una realidad absoluta, ni es una realidad objetiva, ni es una realidad basada en verdades, sino lo que experimentamos momento a momento es nuestra experiencia de las circunstancias, nuestra experiencia de nuestro pasado, nuestra experiencia de aquello que damos por cierto. Es que el notar que vivimos experimentando lo que damos por cierto acerca de todo es supremamente impactante y muchas veces eso puede ser que cobre sentido, pero se nos olvida en el día a día, se nos olvida cuando sentimos las reacciones intensas ante las situaciones. Ahora, es muy liberador como decía y poder notar que las circunstancias no son las que nos generan como tal nuestra experiencia. Nuestra experiencia viene de vivir como verdad aquello que damos por cierto de manera involuntaria, aquello que aparece en nuestro sistema como, ah, esto es así. Y fíjate que una de las cosas que me ayudó muchísimo a enfrentar momentos muy retantes, porque como te digo, la vida presenta momentos retantes, nos presenta incertidumbre, nos presenta cambios drásticos, ¿no? Ejemplo, lo que empezamos a vivir a partir del inicio del 2020, donde muchas cosas cambiaron, la incertidumbre se apoderó de todo el escenario, donde había retos económicos, donde continúan los retos de toda la situación. Y a mí siempre me ha llamado la atención, porque cuando nosotros hablamos de coaching es, para mí, son esas herramientas que nos ayudan a brillar, y a brillar en momentos de oscuridad, y a brillar aún más en momentos de luz. Son esas herramientas que nos ayudan a sacarle provecho a nuestro potencial. Entonces, me acordaré mucho que en una de las experiencias muy retantes que tenía que ver con la salud de una persona muy, muy cercana a mí, de sangre de mi sangre, puede ser una persona de mi familia, me acuerdo que me di cuenta de cómo estaba envuelta en una experiencia fatalista, en una experiencia muy dramática de la situación. Ahora, la situación era lo que era, el diagnóstico era lo que era. Pero yo me di cuenta del impacto que mi experiencia cerca de esa situación estaba teniendo en mí. Entonces, era angustia, ansiedad, reproche, esto de, ah, si nos hubiéramos dado cuenta antes, si hubiésemos tenido este examen antes, todos esos si hubiese, ¿no? Que suman más al sentimiento de resistencia ante la situación, que suma más ante, al rechazo, a esa falta de ritmo, o esa salida de sincronía con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y que llena la cabeza de más y más toxicidad. Entonces, uno lo que empieza a experimentar es esa toxicidad de la relación que se está generando con la situación, y esa relación la genera lo que estamos dando por cierto. Y que en esos momentos de altísima intensidad, no tenemos en cuenta las premisas sobre las cuales se está basando nuestro modo de operación, es decir, todas esas creencias, todas esas creencias vistas como verdades, que las estamos viendo precisamente, las estamos experimentando como la realidad, supuestamente. Y me acuerdo que porque me ha pasado tantas veces, lo he podido evidenciar tantas veces, ya tengo la inquietud aquí de tu ansiedad no viene de la situación. Y eso devuelve la conversación a mí, que ya de por sí es empoderante, es de gran responsabilidad, pero es muy empoderante el volver a decir, ah, ok, espérate, no es la situación, no es la situación. Y una de las razones, una de las razones por las cuales es empoderante y nos ayuda al notar eso, a manejar la situación, es porque elimina mucho del ruido de la situación en sí misma. porque nos hace dudar de todo ese juicio, de todas esas creencias, de todo ese bla, bla, bla y ruido mental alrededor de la situación que es tan distractor, que es tan drenante. Porque nos damos cuenta que son interpretaciones, creencias, ideas, historias que nos contamos y nos creemos alrededor de una situación. Me acuerdo que en estos momentos de esta historia en particular que les estoy compartiendo, me acuerdo que antes de eso había una frase que decía uno de mis clientes y es uno de los momentos más complejos que él había podido vivir a título personal y en su negocio era el decirle a alguien más tú no sabes lo que yo daría por estar viviendo tus problemas. Y me acuerdo que yo no entendía muy bien cuando él me compartía eso yo no le veía el poder a porque eso era tan era algo tan impactante. Y me acuerdo que cuando tuvimos el diagnóstico de esta persona además no solamente era la condición del diagnóstico sino adicional. Era el tema que por por algo por algo en lo que no estoy de acuerdo con el gobierno y no estoy de acuerdo con aseguradores y demás el tratamiento no iba a estar cubierto no está cubierto entonces implicaba miles y miles de dólares que teníamos que conseguir para pagar ello. Y era parte de mi molestia era el tema de pero no entiendo cómo el seguro no cubre esto no entiendo cómo venimos pagando esto y no lo cubre y no entiendo cómo si supuestamente el gobierno tiene una política para cubrir este tipo de cosas ¿por qué hay esa excepción en letra menuda ultra menuda de aquí de no, no, no y entonces claro me daba palo de debí haberlo sabido debimos haberlo sabido y también me daba cuenta de lo irracional que era eso debimos haberlo sabido porque no había forma en que lo hubiésemos podido saber porque era algo absolutamente inesperado entonces como que no tenía sentido el desgastarse innecesariamente con el debí haberlo sabido no, es lo que es y sí puede ser injusto con la aseguradora o podemos tener nuestras diferencias de opiniones con esto y sí puede ser no puede tener sentido con el tema de gobierno y demás pero pues es lo que es y entonces venían muchas premisas alrededor de wow en este momento la premisa de mi sistema de operaciones la abundancia es limitada estos recursos son limitados porque no estoy viendo la capacidad infinita de generación de ingresos que tenemos todos estoy más en como apegada a esto el darme cuenta de todas esas como te decía antes de esas premisas que salían a relucir y decir ah claro mi reacción viene de estar creyendo que esta es la verdad pero no el darme palo por ello sino ah mira esto es lo que mi sistema en este momento está viendo como verdad ok esto es lo que mi sistema está viendo como verdad acerca de esta situación y me acordaba entonces de la historia de mi cliente porque yo me acuerdo que una de las cosas que que a veces en algo ayudaba pero muchas veces no era cuando uno estaba pasando una situación negativa y decir ah hubiese agradece porque hubiese podido ser peor si ahí por ejemplo este diagnóstico hay gente que ayer se murió en un accidente de tránsito agradece que todavía esta persona está viva o agradece que que tienes recursos para igual pagar por ello o sea no 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 estás en la calle donde ni siquiera tienes la opción de decir ah bueno tratemos el asunto si nos va a costar un pocotón de dinero pero tratemos o sea todas esas todas esas esas cosas que la gente decía o cuando dice ah bueno por lo menos se murió y dejó de sufrir no que algunas veces tiene un efecto positivo en nosotros pero muchas veces es como así es pero eso no me ayuda al contrario me hace sentir como más desagradecida o me hace sentir como que hay algo mal en mí por estar sintiendo lo que estoy sintiendo como lo estoy sintiendo e incluso me hace sentir con más miedo por lo que te compartí anteriormente de wow si así si así de mal estoy reaccionando ante algo que no es ni siquiera tan grave es que definitivamente hay algo mal en mí entonces tampoco ayudaba y me acuerdo que en ese momento cuando estábamos en el tema de la segunda opinión con respecto a este tema con respecto a este tema de salud me acuerdo que ahí surgió y cobró sentido por fin el tema de a mí me gustaría estar viviendo tu problema y sabes cómo lo vi porque el día anterior había estado hablando con una cliente que uno de sus hijos tenía un problema muy complicado de salud y en ese momento cobró sentido por fin para mí el si yo le contase a ella que está pasando por esa situación tan compleja con su hija si yo le contase el problema que nosotros estábamos estamos teniendo con nuestra con una de nuestras chiquitas yo te apuesto que ella diría wow cómo me gustaría estar viviendo ese problema y no el que tengo y el por qué para mí fue como wow tan liberador fue porque sentí un gran alivio de ok la situación no es tan grave como podría ser pero más que eso me llevó a acordarme de todo lo que estás experimentando es la perspectiva de este momento acerca de esta situación porque yo no te puedo decir como técnica imagínate que una persona que está viviendo una situación más terrible si tú le contaras esto imagínate que estoy viviendo esto y lo otro la persona te diría wow yo te envidio ese problema puede ser que eso te funcione en algunos momentos puede ser que te ayude pero el por qué eso funciona es porque te devuelve a saber que como lo estés experimentando lo que estás experimentando primero no está mal no hay nada malo en como lo estés experimentando no hay algo mal en ti si algo que entre comillas no es tan grave lo estás experimentando como si fuera una tragedia no 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 es wow yo estoy experimentando esto es porque estoy viviendo la perspectiva estoy viviendo el combo que viene con la perspectiva que tengo en este momento acerca de esa situación cuando hay un giro de perspectiva que puede suceder en cualquier segundo la experiencia acerca de esa situación tiene el potencial de cambiar y eso es liberador porque si entramos con la desconfianza de si estoy viviendo algo y me siento devastada por algo el desconfiar que esa devastación viene de la circunstancia quiere decir que hay esperanza en que cualquier momento tu estado de ánimo tu perspectiva puede cambiar no te afanes no lo tienes que hacer no te tienes que forzar o no te tienes que juzgar porque no ha ocurrido hay la esperanza que en cualquier momento algo cobre sentido y tengas una visión diferente es como hay algo más en juego constantemente no eres víctima de la circunstancia porque de ser así nunca puede haber un cambio de perspectiva si la circunstancia es la que determina cómo la tienes que vivir pues mientras la circunstancia sea la misma no hay esperanza pero mientras te das cuenta de wow en cualquier momento que fue lo que ocurrió ni en ese momento de wow si yo le contara esto a esta persona diría te envidio el problema cómo me gustaría estar viviendo ese problema y para mí fue inmediatamente lo pude ver desde otra perspectiva fue aves es que como lo estabas viviendo no venía de la circunstancia venía de como lo estabas viviendo y en ese momento mi experiencia es decir mi realidad de esa situación se transformó y la situación continuaba siendo exactamente igual que el segundo anterior y eso para mí es ok estamos a un pensamiento de distancia no porque no nos enredemos en querer buscarlo en querer cambiarlo no, no, no en que estamos diseñados así aunque si no defendemos el que es terrible es terrible lo que me está pasando es que no entiendes lo mal que me está pasando es que esto si no defendemos capa y espada como estamos muy acostumbrados muchos lo que sentimos y por qué es grave y por qué es terrible y por qué hay algo mal en nosotros si estamos más abiertos a decir en este momento lo estoy experimentando así ok así lo estoy experimentando vamos a ver qué pasa tenemos un sistema que en cualquier momento ve algo diferente y transforma nuestra experiencia saber que estamos diseñados así es supremamente empoderante supremamente esperanzador el mirar en esa dirección de entender qué es lo que verdaderamente estamos experimentando nos da un gran campo de acción ante la vida y nos ayuda a saber que que así las circunstancias más terribles se vengan encima nosotros vamos a estar o mejor podemos estar en bienestar ante las circunstancias porque nuestra experiencia aunque puede ser en algunos momentos reactiva en algunos momentos de resistencia lo que nosotros podemos eventualmente experimentar no va a depender de ello entonces se vuelve más para mí un tema de de curiosidad de wow vení voy a chequear cómo estoy experimentando esto ok esto es temporal como lo estoy experimentando es temporal ok me encantaría que pudieses reflexionar sobre esto me encantaría que pudieses darte el espacio de chequear qué resuena en ti no desde lo intelectual sino en tu sistema que diga óyeme esto hay algo aquí que me trae alivio hay algo aquí que me trae esperanza no que lo debatas con el intelecto de las razones no es sabes que déjame chequear qué dice mi sistema no mis creencias sino qué dice mi sentir acerca de esto y si te es útil te quiero invitar a que lo compartas con una o dos personas cercanas a ti que digas óyeme con esta persona quiero que escuche este mensaje si yo lo encontré útil creo que esta persona lo puede encontrar útil también entonces qué bueno que puedas compartirlo con alguien más y también en tus redes sociales si encuentras este video útil y bueno continúa en sintonía en este espacio ya sea facebook instagram youtube que seguimos publicando material especialmente para ti y recuerda coméntame no me dejes sola en la conversación déjame saber que estuviste acá déjame saber qué piensas déjame saber si tiene sentido si es útil déjame saber que aquí te estamos leyendo bueno un abrazo muy grande miembros ICG como siempre gracias nos encontramos muy pronto gracias